Continuamos con noticias lamentables y es que un adulto mayor perdió la vida en el municipio de San Gil luego de ser arrollado por una motocicleta. Al parecer, el exceso de velocidad del vehículo y la imprudencia del peatón habrían causado esta tragedia. Nuestro compañero Heriberto Mariscal desde la capital turística de Santander nos amplía la información. Heriberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Pues varias fueron las emergencias que atendió el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de San Gil durante el pasado fin de semana. Dentro de ellas, este accidente de tránsito al cual ustedes hacen mención donde infortunadamente un adulto de 83 años de edad perdió la vida. En inmediaciones a la Carrera 11 con calle 18 de San Gil, las unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios atienden el llamado de la comunidad donde manifiestan sobre un accidente de tránsito que involucra a una motocicleta y un transeúnte. Al llegar al sitio, observan en el piso a un adulto mayor con graves heridas. Es valorada en el sitio, presenta trauma cranoencepálico severo, politraumatismo y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Trasladado a centro asistencial, donde lamentablemente pierde la vida horas después. Esta persona fue identificada como Héctor Quintero de 83 años de edad. Según manifestaron algunos testigos, al parecer el transeúnte cruzó la vía sin observar que se movilizaba la motocicleta, siendo arrollado. La situación es materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Otra de las atenciones adelantadas por las unidades bomberiles en el municipio de San Gil tuvo que ver con una emergencia ocurrida en uno de los sectores de esta localidad, donde se presentó un deslizamiento de tierra. La situación se registró en la vía que conduce al barrio Villa del Prado. Según las autoridades, las fuertes lluvias registradas durante los últimos días causaron el deslizamiento de tierra. Unidades del cuerpo de bomberos, funcionarios de la administración municipal, en cabeza del señor alcalde y gestión del riesgo, hicieron presentes precisamente en el sector de donde ocurrió este deslizamiento, acordonando y llevando a cabo precisamente, posteriormente, las labores de remoción y limpieza del mismo, tomando las medidas preventivas e informando a la comunidad y residentes del sector para tener en cuenta y evitar situaciones o hechos que lamentar posteriormente. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guanenta. Continúen, compañeros, con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez. Para Oriente Noticias, estamos informando. Gracias.